Abril es el mes de los niños y las niñas y es importante hacerles una pregunta, ¿conocen sus derechos? A la salud, a la educación, jugar y al internet. La ley general de los derechos de los niños, niñas y adolescentes fue expedida por decreto presidencial el 3 de diciembre de 2014. Garantiza a la niñez y adolescencia mexicana 20 derechos, entre ellos a ser tratado o tratada por igual, a vivir sin violencia, a que se atienda a su salud, a contar con un nombre y apellidos, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado e incluso a contar con internet. Nos impulsa una seria reflexión sobre la importancia de atenderles, no solo en abril, sino cada uno de los días del año. Como ya lo comentó mi esposo, hacer una ciudad amigable, una ciudad amigable con niñas y niñas y adolescentes, la hace una ciudad amigable con todos sus ciudadanos. En Puebla, el gobierno municipal realiza la consulta infantil electrónica ¿Qué onda con los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Se llevará a cabo del 5 al 17 de abril y pueden participar niñas y niños entre 14 y 17 años. Para tener acceso a ella deben ingresar a la página de internet www.pueblacapital.gob.mx, dándole clic en el apartado Consulta Infantil ¿Qué onda con mis derechos 2022? Es una encuesta donde se busca conocer cuáles son los derechos que sí se cumplen en su vida y cuáles no, para definir el Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2022-2024. Hablando sobre algo muy importante que son sus derechos, porque en muchas ocasiones los adultos definimos lo que necesita la niñez o la adolescencia, pero la pregunta es ¿Qué pasaría si les damos voz? ¿Qué pasaría si los escuchamos de lo que tienen que decir? Ellos tienen una visión muy diferente de la realidad y nos sorprenderían sus respuestas. El objetivo de esta consulta infantil es conocer la opinión de la niñez sobre sus derechos, la cual va a definir el Programa Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de esta Administración del 2022 al 2024. Pero eso no es todo. También se realizarán actividades en el marco del Mes del Niño y la Niña. El 12 de abril se llevará a cabo una reta Skate en Plaza Xonaca. El 16 de abril se inaugurará la escultura Alas de Puebla y Cápsula de Tiempo. El 23 de abril habrá una jornarita de servicios para niños. El 28 de abril cine y boliche para niñas y niños. Y el 30 de abril un festival para todos los niños poblanos. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó para Noti13, Montserrat Navedo.